. Buenos días. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Muy bien. Lunes, 2 de mayo del 2022. Dentro de un mes exactamente como hoy día, se van a terminar las semanas. Ya. Sí, pero ya. Estaremos en medio, ¿no? Es decir, ya 2, 2, 3, 4, y el 5, la selección, la selección. Fíjate que voy a dar acá una nota, señor Nacional, de los estados más peligrosos de los 6 que están en México. ¿Qué van a elegir? Este es el primer trimestre de la pandemia, ¿no? Son 3 estados los que han... Están despruntados de esas, en el índice de debuto. Recordemos que son 6 estados resultantes con la calidad de la natura. Son Hidalgo, Durán, Aguascalientes, Oaxaca y Cintana Roo. Y estos últimos 3, Cintana Roo, Oaxaca y Cintana Roo, es donde el índice de debuto ha aumentado. Sí, porque recordemos que cuando hay cambio de la natura, pues también, como se dice, hay cambio de plaza. que se deben organizar. Porque no van a quedar los cambios. Empiezan los crímenes, los asesinatos, y los cantos, y el próximo minuto, para poder seguir aprendiendo. Como se dice, se mueve el avispero, y empiezan los juegos. Veamos Cintana Roo. Cintana Roo de 6 años experimentó por primera vez, un cambio del partido y del gobierno. Es la alianza PAN-PRD. Y este circo de junio, todo parece que va a llegar otro partido. Y también tiene que hacer sus acuerdos. Y no, no, porque, como bien dices, fijar al exudio, fijar al cambio de gobierno, se mueve el pandero, se mueve el avispero, y hacen los reajustes. No solamente hay reajustes a nivel político, sino a nivel delicto delincuente. Y el Carte que está ahorita, precisamente, es la humanización, y es el que estaba presionado. Pero fíjate que es curioso. Todo el mundo sabe de Carte y no de la Carte. Jalisco. Todo el mundo piensa que vienen de Jalisco los italianos. Pero no piensa que ya, como si crean sus propios y callastros, esas personas que no son atendidas en el núcleo familiar, y son jalar a estos grupos de policiales. Y ahí parece un crimen, pero de Quintana Roca. Entonces, ¿qué es el supuesto que está dedicado a este crimen? Y lamentablemente, día con día, aumenta. Aumenta. Y mucho más lamentable que sean jóvenes y prácticamente adolescentes estas nuevas captaciones que hacen estos cárteles, porque son personas que vienen de una familia de extrema pobreza, que no tienen recursos económicos, si buscan en este trabajo, por así decirlo, algún beneficio o algún crecimiento económico, sin saber que nunca van a disfrutar de ese dinero, porque finalmente... Ese efímero. Terminan muertos o en la cárcel y por gusto. Como bien dicen, Cancún ya a estas alturas ya no es el imán de hace muchos años, cuando venía uno a hacer dinero, a trabajar y había muchas oportunidades laborales. Hoy ya no es el Cancún que conocimos, al menos yo hace 33 años, no es el Cancún que yo conocí que había trabajado por donde quiera, tenías un buen sueldo y no había tantas exigencias. Hoy día la gente que viene ya no es la misma, ya no tiene esas mismas oportunidades, ya tiene que tener preparación. Y muchas veces el famoso... ¿Y tu experiencia? Así es. Aparte, Verónica, déjame decirte que la violencia familiar no ha sido atendida al 100% por los gobiernos en turno, porque es más fácil cuando hay un crimen que lleguen 20 patrullas, pero si hay una golpiza de una mujer, nadie pela a esas familias. Vemos que podemos mandar alguna patrulla, ¿no? Y esa violencia intrafamiliar son el producto de esos jóvenes que salen a la calle que piensan... Exacto, son como el punto denotante para que estos jóvenes se vayan por otro camino en lugar de, pues, apegarse al bien común y a lo que está establecido, ¿no? Sin duda alguna, el gobierno que entre a partir del 25 de septiembre tiene una gran responsabilidad con los quintanarroenses, ¿no? Porque Quintana Roo, pese a todo lo que hemos platicado de los índices de criminalidad, ayer en una conferencia de prensa del gobernador, ya decir que Quintana Roo sigue siendo el generador de empleos en México. Pero, lamentablemente, igual es el primer lugar donde existe mucha violencia. El viernes vino el presidente de la República y el secretario de Marina o el de la Sedena, no me acuerdo cuál lo dijo, que Cancún ocupa el tercer lugar en trata de personas, en homicidios, en robo en tercer lugar. O sea, dices, espérame, no solamente son los generadores de empleo ni... Sino también generadores de violencia. De violencia. Y eso es preocupante para los ciudadanos. Sí, este gobierno que inicia, como bien dices, en septiembre, tiene que trazar estrategias, pero estrategias que se apliquen, no nada más que se digan y se queden en el aire, sino para poder controlar y disminuir de manera significativa todos estos índices de delincuencia y de violencia que existen hoy, que la población vive con temor, no quiere salir a la calle porque donde quiera que vas, a cualquier hora, ya ni siquiera es en las noches, que se encuentran en balaceras o en asaltos y las personas no quieren salir. Exacto. Y fíjate que los tres municipios donde hay el mayor generador de violencia, según el secretario de la Sedena o de la Semar, no sé, exactamente no me acuerdo, pero decía que Cancún, Payel Carmen y Chetumal son los tres generadores de violencia en Quintana Roo. Pero aparte, déjame decirte, Vera, que en Cancún hace 3, 4, 5 años era donde había mucha violencia, pero se ha trasladado a la Riviera Maya. Sí, también Turún está. Turún, exactamente. Yo digo que a medida que van creciendo económicamente estos municipios, también van creciendo, como que ponen en el ojo, en la mira de esos grupos organizados. Exactamente, porque crecen económicamente, pero pues también crecen de manera delincuencial. Se podría decir que son víctimas de su propio éxito. Pues sí, así es. Fíjate que los escándalos que han sonado a nivel internacional y que han sacudido a Quintana Roo, los homicidios que fue en Cachicaret, de los canadienses que vinieron, mataron. Fíjate que casualmente ayer atraparon a uno de los culpables que asesinó a estas personas, la atraparon en la Ciudad de México. Pero son casos que trascienden y golpean a Quintana Roo. Sí, porque los empresarios no quieren venir a invertir su dinero, porque qué tal que llegan y los matan. Sí, porque el derecho de piso no es voz popular, todo el mundo habla de eso. Exactamente. Ya ha trascendido, ya no sé a qué, cuando te enterabas. Es que dicen que hacen, es que dicen. No, ya no es que dicen. Ya de viva voz dicen, oye, me están pasando esto, me está pasando lo otro. Entonces, Verónica, Quintana Roo lamentablemente está entre los tres estados de mayor incidencia delictiva rumbo al 5 de junio. Sin duda alguna, el gobierno entrante tendrá una gran labor para disminuir esas cifras, a parte de hacer policías efectivas, capacitaciones, mejores salarios. Con los materiales y recursos necesarios. No es nada más capacitarlos y mandarlos a la calle sin equipo. Tienen que tener todo su material y su armamento bien preparado, pues para cualquier situación ellos puedan enfrentar de manera conducente todo lo que se va sucediendo. Exactamente. Amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias, Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras redes sociales para que se mantengan informados de todo lo que va aconteciendo minuto a minuto en esta contienda 2022. Nosotros, hasta la próxima. Te dejo. Ahí.